Seguimos, continuamos y vieron las nenitas, qué hermosas, me encanta todo con Flur, me encantó. Me encantó porque es como mi homenaje así a los nenes que están del otro lado aprendido y viéndonos, ¿no? Porque capaz que siempre ven señores cantando, o yo, la señora. Y ahora vinieron ellos mismos a representarlos en la televisión. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, las quería comer a todas, encima así la parada, no sé, el maquillaje, me encanta. Parecen pequeñas gigantes más o menos. Ese fue un homenaje nuestro para todos los niños. Estamos acá y bajamos un cambio, por favor, bajamos un cambio, pero no sé, homenajeamos a nuestra tierra, ¿les parece? Escuchamos, cantamos, ahora acá en vivo están ellos, ya vamos a charlar, muchos años en los escenarios. Formaron un dúo claro de hermanos, vienen a presentar su disco y lo presentamos, ¿les parece? A Freddy y Darío Argañaras, vamos. Jesús bajó de la cruz y se vino hasta Santiago a cantar las chacareras como se cantan mi pago. Llegó y pidió una guitarra, fue justo en Semana Santa, y dijo elegí la banda porque se baila y se canta. Bendijo este suelo amado, rezó con amor al cielo, pidió por los que más sufren, regó de amor este suelo. Que linda noche pasamos, con el maestro cantando, leyendas y tradiciones, costumbres que hay en mi pago. Segunda. Nos fuimos de serenata, pa'l otro lado de la banda, hasta el barrio de los lagos, donde la noche no acaba. Para cantar he nacido, desde el puente carretero, cantaba a las chacareras que había escuchado desde el cielo. Antes de partir pidió, que añoranzas le cantaran, envuelto en sus emociones, nos entonó una vida. Cuando ha llegado a la madrugada, vino a buscarlo a una estrella, se fue agradeciendo a todos por esa noche tan bella. Cantando por los caminos me hallé una tarde en su pueblo, sin presentir mi destino me fui perdiendo en un vuelo. La vi llegar como un ángel recién caído del cielo. Mis canciones le entregué, tan solo por su mirar, encanto primaveral, se ahumaba la tarde. En tu cielo enamorado, anda mi alma rendida. Regadito el corazón, de sueños y de color, renace en mí la ilusión, lo quiso el destino. Abrázame a tu sentir, llévame contigo. Segunda parte, a ver. Una luna enamorada me vio robarte aquel beso, testigo de ese momento cuando dijiste te quiero. Le di rienda suelta a mi alma para quemarme en tu fuego. Si Dios lo ha querido así, ¿por qué dudar de este amor? Si estoy feliz es por vos, amor que me has hecho. Poemas de tu ternura cubrieron mi alma desnuda. Canté con toda mi voz, para ganar tu atención. Eran tus ojos el sol, pintando el paisaje. Abrázame a tu sentir, florcita del aire. Muy bien, por fin se hizo presente el folclore en nuestro programa nuevamente. Después de varias, varias, digo, varias, ¿cómo se dice? Llamados para los artistas folcloristas. Se ve que estuvieron todos en todos los patios, festejando la Semana de Santiago, la Vuelta de Carabajal y no sé qué más. Bienvenido, Freddy, tanto tiempo. Y Darío, bienvenido, ¿cómo están? Bien, bien, contentos por el momento que estamos pasando aquí con mi hermano. Por todos estos festejos que hemos tenido en nuestra provincia, un año más de nuestra provincia, Santiago del Estero, Madre de Ciudades. Y como vos decías, disfrutando de toda la gente que se viene de todo el país, y de otros países también, porque es un mes donde nos encuentra vestidos de folclore, que de fiesta, que es lo que nosotros, la cultura nuestra que es el folclore. Y bueno, agradecido a la gente del gobierno que nos da esta posibilidad de poder estar en un cumpleaños tan importante para nosotros. Bien, bien, bien. Bueno, yo contenta de recibirte, siempre contenta de traer a todos los artistas. Bienvenido también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, aquí presente, como decía mi hermano, disfrutando este momento de todo folclore que nos regala la provincia y este aniversario, ¿no? Sí, sí, ya estamos igual en el mes del niño. Pero como que, digamos, nosotros extendemos los festejos, ¿no? A ver, ¿fue lo de la abuela Carabajal ahora? Claro, claro. Estamos justamente viviendo esta semana de la familia Carabajal, donde también vamos a estar cantando ahí, invitado por esta familia tan importante, tan tradicional de nuestra ciudad de la banda de donde somos nosotros, que nos brinda esta posibilidad también, ¿no? Y a toda la gente de afuera, al santiagueño que vive en otras provincias, que añora volver a su pago. Y bueno, aprovechan para esta fecha, para venir a compartir esta música nuestra. Este es el último disco que hicimos con Darío ahí. Bien, esto es lo que están presentando, lo que acaban de presentar recién. Se titula Freddy y Darío Argañaras. ¿Serán mis parientes? Mi mamá es Argañaras. Pero estoy viendo que es Argañaras con Z, mi mamá es con S. Hermanados en la vida, hermanados en el canto, se titula este disco. Contame, ¿acaban de hacer canciones? Sí, sí, bueno, como siempre nos caracteriza las canciones románticas, en el caso de Freddy. Y también siempre respetando nuestro folclore tradicional, ¿no? Como son las chacareras, las ambas. Así que este es el nuevo disco que estamos presentando, que se llama así, Hermanados en la vida, hermanados en el canto. Y bueno, que hasta ahora ha sido el agrado de la gente, ¿no? Sí, la verdad es increíble, me encantan las canciones, me encanta el romanticismo en el folclore también. A mí me fascina, personalmente, ¿no? Bueno, chicos, la verdad, me encantó tenerlos. Gracias por la visita, por llegarse y que toda la gente del otro lado los esté viendo y disfrutando su música, ¿no? Antes de despedirlos, ¿quiere un número de contrataciones, una red social? Dale. 3, 8, 5, 5, 138, 538. ¿Repetimos? Dale. 3, 8, 5 la característica, luego el número 5, 138, 538. Bueno, las canciones que hemos cantado, las chacareras que hemos cantado recién son Jesús en Santiago, una chacarera que me pertenece en la música y la letra de Martín Cáceres, un amigo bandeño. Luego hemos cantado Llévame Contigo, un gatito que me pertenece también. Y bueno, ahora nos vamos a despedir. Así se viene el romanticismo. El romanticismo para vos, para vos que te gustan las canciones románticas. Y bueno, para toda tu audiencia, para toda la gente que te sigue y que nos preguntaba ¿cuándo van a volver de nuevo al programa de Morena Cumbia? Nos decían, porque estuvimos una vez, no sé si recuerdas, estuvimos el año pasado. Y bueno, a nosotros nos ha servido muchísimo, muchísimos amigos que nos han visto y nos preguntaban cuándo iba a ser el... Y aquí estamos. Acá estamos. Muchas gracias, chicos. Todos los éxitos. Cerramos así. Él lo dijo... A ver, perdón, perdón. Quería mandar un saludo, aprovechando este domingo, Día del Niño, mandar un saludo a todos los niños y también mandar un saludo a mi hijo, que tiene 5 años, así que feliz día para él también. Y para todos los niños que están mirando, cerramos el bloque con ellos, con Freddy y Darío Argañadas. Vamos. Con lo que yo te quiero, ya no necesitas que te quiera nadie. Si alguien se te acerca, cruzaré los dedos para que no le hables. Porque en este mundo nunca habrá quien pueda como yo adorarte. Yo te lo aseguro, ya no necesitas que te quiera nadie. Que no te mire nadie, aparte de mis ojos. Lo que otros pueden darte, será siempre muy poco. Que nadie se imagine, que puede conquistarte. Porque antes de intentarlo, tendrían que matarme. Con lo que yo te quiero, ya no necesitas que te quiera nadie. Si alguien se te acerca, cruzaré los dedos para que no le hable. Porque en este mundo nunca habrá quien pueda como yo adorarte. Yo te lo aseguro, ya no necesitas que te quiera nadie. Yo sé que hay egoísmo entre mis pensamientos. Pero de otra manera, amarte yo no puedo. Del viento tengo envidia, del sol y de la sombra. Y me muero de celos, si escucho que te nombran. Con lo que yo te quiero, ya no necesitas que te quiera nadie. Si alguien se te acerca, cruzaré los dedos para que no le hables. Porque en este mundo nunca habrá quien pueda como yo adorarte. Yo te lo aseguro, ya no necesitas que te quiera nadie.